Hola, ¿qué tal? Aquí como siempre sus grandes amigos, Nubia y su servidor Carlos Velasco para invitarles a que vengan a conocer la nueva localidad de Best Auro, donde usted encuentra los mejores autos, los mejores planos de pago y estamos segurísimos de que usted se va a llevar el auto que usted anda buscando al mejor pago, al mejor precio y oiga usted que aquí vamos a invitar a la bellísima Nubia para que nos presente nuestro producto. Esta vez, mire usted una bellísima modelo que nos va a deleitar con su figura y al mismo tiempo nos va a mostrar lo que tenemos para ustedes esta semana. Por ejemplo, mire, aquí Nubia nos está mostrando una flamante camioneta tipo SUV, es una 2005 Ford Expedition, una SUV para ocho pasajeros, ideal, excelente para toda la familia, usted se la puede llevar a casita hoy mismo con un mínimo pago de enganche. Recuerden mis amigos que nosotros, con nosotros no hay ningún problema si usted, por ejemplo, no tiene crédito, tiene poco crédito, tiene una reposición, tiene reposiciones de auto en su crédito y también bancarrota, no importa. Nosotros le ayudamos con muchísimo gusto y recuerden que también aceptamos licencias mexicanas o de cualquier otro país de Centro y Sudamérica. Queremos invitarlos para que conozcan nuestra localidad, localizados en el 5017 al oeste de la avenida Glendale, aquí en la ciudad de Glendale, muy cerquita de la avenida 51. Aquí tenemos a Nubia también, muy guapa, muy coqueta, bellísima, que nos muestra otro flamante SUV. En esta ocasión se trata de un 2004 Dodge Durango, también para ocho pasajeros, tremendo motor, tiene el motor Hemi para que usted se lleve a toda la familia a las montañas, al río y pueda disfrutar de los grandes fines de semana familiares. Recuerden también, amigos nuestros, que aquí en Best Auto, todos nuestros autos han sido previamente calificados antes de ponerlos a la venta, han sido debidamente inspeccionados por un grupo de técnicos especializados y luego también han sido enviados al Departamento del Estado de Arizona para que pues pasen su prueba de emisión. Una vez que han superado todas esas pruebas, entonces ya ponemos los autos a la venta para que usted no tenga ningún tipo de problema mecánico. Así es que ahí tenemos a Nubia, ahora que nos presenta un flamante 2005 Dodge Magnum motor Hemi, especialmente para usted, para que pues haga sus paseos también familiares de negocio, inclusive limpiecito por dentro y por fuera. Excelentes condiciones, usted puede salvar también el interior. Recuerden, mis amigos, que con nosotros no hay ningún problema si usted no tiene crédito, tiene poco crédito, tiene reposiciones en su récord, tiene un foreclosure, no importa, bancarrota, no importa, no tiene licencia del Estado de Arizona, no importa. Nosotros aceptamos también licencia de jicanas y también si usted tiene problemas para el enganche, le ayudamos, eso no hay ningún problema. Inclusive, fíjese usted que con solamente 500 dólares puede usted llevarse hoy mismo, hoy mismo, oígalo bien, ese carrito a su casa. Los carros, como le digo, aquí en Best Auto, están debidamente inspeccionados, usted se los va a llevar a casita sin ningún problema. Solamente muéstrenos un comprobante de ingreso, muéstrenos un comprobante de domicilio, una identificación con fotografía y asunto arreglado, un pago mínimo de enganche que estoy seguro que usted ya lo tiene en su bolsillo. Mis amigos, estamos completamente localizados aquí en el 5017 al oeste de la avenida Glendale, en la ciudad de Glendale, muy cerquita de la avenida 51, esperándolos para que vengan y nos conozcan. Hablamos su idioma, español. Usted puede preguntar por su amigo Carlos Velasco, servidor, y al preguntar por mí, le damos un descuento de 500 dólares. Así es que, ya saben, los esperamos aquí en Best Auto, o también puede llamarnos por teléfono si tiene alguna duda al respecto, con toda confianza, al área 602-513-5512. Área 602-513-5512. Y con mucho gusto contestamos todas sus preguntas. Y luego, Nubia, aquí nos está presentando un ejemplar increíble para ahorrar gasolina. Fíjese usted, aquí tenemos el famosísimo, el popularísimo Toyota Prius, que con su sistema híbrido le puede dar hasta unas 40 millas por galón de gasolina. Es increíble el gasto, el inventario excelente que tenemos aquí en Best Auto. Solamente visítenos y convénzase de que tenemos el mejor inventario, tenemos los mejores planes de pago, tenemos, siga usted, todo lo que usted necesita para que se lleve hoy mismo el auto a su casa. Solamente 500 dólares y asunto arreglado. Así es que los invitamos muy cordialmente para que nos visiten. Estamos aquí en nuestra nueva localidad de Best Auto, en el 5017, al oeste de la avenida Glendale, en Glendale. Por su atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima.